La última con esto nos despedimos, muchas gracias, que se la pasen bonito, que Dios los bendiga. La semana pasada paramos a las 9, hoy nos extendimos a otra hora porque tenemos la presencia de ustedes, muchas gracias. Quizás para la otra semana si se duplica las personas que van a estar aquí, pues a lo mejor nos quedamos hasta las 11, a las 12 o a la 1. Ahí va. La última con esto nos despedimos, muchas gracias, que se la pasen bonito, que Dios los bendiga. Me la pongo alegre, disfruto la vida y eso seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, la piel que me aprende, así estoy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, el tiempo perdió, pues a mí me sacaba el otro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues yo siempre soy de que no soy eterno, por eso la paso de un beso en la vela. Y de vez en cuando de toda lo que era la vida, yo siempre soy de que no soy un beso en la vela. De verdad que cierro música de banda, que se me lo que hay o nadie buscará, porque hay otra vida, seguir la parranda. Por eso provecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy eterno, por eso la paso contento en la pena, y la vez en cuando le tola lo que hará la vida es pesada. Y hay que disfrutarla, como no sé, que se pegue la pena, porque el agua es cruda, no tiene ningún peso, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento en esta silencio, de decirme negro a toda mi familia, que espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero, no quiero que llores, no quiero sin la luz. De verdad que cierro música de banda, que se me lo que hay o nadie buscará, porque hay otra vida, seguir la parranda.